Bueno, esta vez en Entre Ríos, justamente en la ciudad de Concordia, tras el llamado telefónico de Ramiro Marco Giuseppe, guía de la zona, acudimos al club La Tortuga Alegre para realizar la pesca de dorados que supuestamente estaba rindiendo muy bien. Esta pesca es únicamente con devolución porque estamos en época exclusiva de Veda del Dorado, así que todas las capturas serán con devolución. Navegamos unos kilómetros río abajo hacia Salto Chico, en donde comenzamos a practicar la pesca con carnada al Garete o al Pindá, aquí la lancha está totalmente a la deriva, y bueno, lanzábamos nuestras morenas a unos 20 o 30 metros de la embarcación para que estas vayan raspando el fondo. Ramiro nos hacía pasar por algunas zonas de piedra y bueno, allí algunos doradillos y dorados tomaban nuestra carnada y bueno, luego disfrutábamos de esta entretenida pesca. El río se presentaba con una altura de 6 metros de profundidad y bueno, remontábamos este varias veces para pasar nuestras carnadas por las grandes piedras del Salto Chico. La utilización del Boga Grip es muy importante, para no dañar a los peces y poder liberarlos sin problemas para que sigan en su medio. Utilizábamos cañas de 2 metros 20, de aproximadamente 20 a 30 libras, con riles rotativos cargados con monofilamento del 040 con capacidad para unos 200 a 250 metros. Disfrutamos de una pesca muy entretenida, vemos que los dorados estaban muy activos este día y realmente recomendamos toda esta pesca en esta época, como decíamos, con devolución obligatoria para pescar muy cerca de Buenos Aires a unos 450 kilómetros y dar con estos lindos ejemplares de dorados. ¡Gracias! 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 Por la tarde por decisión del guía Ramiro, pasamos unos señuelos a trolling en la zona de los carteles. En este caso, utilizamos con muy buen resultado los señuelos en eje de profundidad. ¡Gracias! 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 Bueno, los señuelos NG, cabeza roja y cuerpo blanco, en este caso, fueron los que mejor resultaron aquí en Concordia. Bueno, por la tarde, ya completos por la fiesta, regresamos al camping de Cultura Alegre, y por radio nos avisa el compañero de Ramiro, el guía Paco, que estaban peleando un muy buen ejemplar de dorado, así que nos arrimamos a la embarcación. Donde duerme el tiempo, puedo ver a través de tus ojos. Estamos apreciando la pelea de un dorado de muy buen porte, con un equipo no acorde para la pesca de tal ejemplar, pero con paciencia y con, bueno, mucha destreza, manejando bien el equipo, pudieron conseguir este gran ejemplar de dorado aquí en el río Uruguay. Agradecemos todos los servicios prestados por el guía Ramiro, también una felicitación muy grande, y bueno, también nos queda por destacar la comodidad que nos brindaron las cabañas Los Vascos, aquí en Concordia. Gracias. 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 Gracias.